Ahora, ¿qué pasa mientras se hace ese levantamiento? Les pido por favor que escuchemos, permítame senadora Verónica, les pido por favor que escuchemos a la oradora en turno. En su momento pedimos respeto también para ustedes como oradoras en tribuna. Por favor, permítanos continuar con la sesión. Así actúan las personas que ya no tienen absolutamente nada que perder, lo reitero. Entonces, mientras se hace ese levantamiento, aplica el plan DN-III, después del plan DN-III, conjuntamente, entonces empieza el mecanismo con las declaratorias procedentes. ¿Qué sucedió con este fideicomiso que desaparecimos? En el 2017 tenía 4 mil millones de pesos. Después vinieron 13 mil millones de pesos, que fueron el déficit con el que se nos entrega. ¿Por qué? Porque vinieron los terremotos. No le metieron más dinero al fideicomiso, al contrario, hicieron una deuda de ese fideicomiso. Luego entonces, cuando lo desaparecimos, tuvimos que pagar esos 13 mil millones de pesos de deuda. Concluya, senadora, por favor. Así que los que se adueñaron de ese dinero, pues ya saben quiénes fueron, ¿no? Luego entonces, hoy tenemos 18 mil millones de pesos en ese fideicomiso. Perdón, en ese mecanismo. Escuchemos, por favor, a la oradora. Vamos a ir nuevamente a la discusión del huracán que azotó el estado de Guerrero. Los científicos dijeron que era algo inusual, porque era una tormenta tropical en la costa. En unas cuantas horas se convierte en huracán categoría 5, desbastador, hasta cerca de 300 kilómetros por hora de vientos. Hizo un desastre. Hoy culpan al presidente López Obrador. Aquí lo digo muy responsablemente. Es urgente que se aplique el antidoping en el Senado de México. Es que no es muy usual que la senadora Kenia y la senadora Lili Tellez enloquezcan de esta forma. No las podían parar, amigos y amigas. No las podían callar. Estaban enloquecidas. Vamos a ir al video. Muchas gracias, presidenta. Afortunadamente, los gritos nos escuchan en el canal del Congreso. Les pido, por favor, orden en la sala y en la sesión para poder continuar. Tenemos varios temas que abordar. Les pido, por favor, orden en la sala para poder continuar con la sesión. Adelante, senadora Unice. Muchísimas gracias, presidenta. Afirmaba que, afortunadamente, estos gritos que tenemos hoy en el Pleno no se escuchan en la transmisión del canal del Congreso. Como lo mencioné, mi petición es para una moción de orden y un extrañamiento a la mesa. Sé que es insostenible, inclusive para usted como representante del PAN, poner en paz a sus compañeras. Pero no podemos permitir una falta de respeto entre pares. Aquí no hay senadores ni de primera ni de segunda. Hoy, compañeras en este Pleno han insultado a compañeros preguntándoles si son senadores o asesores. Eso es una falta de respeto entre pares. Los compañeros han tomado protesta aquí mismo. Es un extrañamiento también a la mesa para que pueda dirigirse de manera equilibrada. Y yo sé que es difícil conducir desde ahí, pero no podemos generar... Tú cállate. Porque yo también sé defenderme y puedo gritar como tú. Es mi turno y te callas. Les pido, por favor, orden y respeto en la sala. Solicito que la mesa, si no tiene condiciones, valore que a las compañeras se les pueda poner orden. Gracias. Gracias, senadora Romo. A ver, me permiten un segundito, por favor. Voy a solicitarles. Miren, hoy será un día muy largo. Tenemos temas también muy importantes que abordar, dictámenes que procesar. Por lo tanto, quiero reiterar el llamado al respeto, en la sesión al respeto entre compañeros, entre compañeras, el que podamos tener la capacidad de escucharnos. Todos van a tener su espacio para participar, pero hagámoslo con respeto. Tiene la palabra la senadora Nancy de la Sierra, por favor. Con tu permiso, presidenta. ¿De verdad, compañeras senadoras? Eso es lo que queremos que los medios de comunicación, nuestros electores vean cómo las mujeres nos conducimos en la casa del federalismo. Es de verdad. Vamos a tener una presidenta mujer. Eso es un hecho. No, en 2024 vamos a tener una presidenta mujer y no necesitamos alzar la voz. Necesitamos estar unidas y fuertes. Porque una vez que se gana, usted representa a todos y a todas los ciudadanos de su estado. Por eso yo quiero decirles que podemos hacer más. No basta lamentarnos, ni basta ser solidarios, ni hacer un centro de acopio, ni un punto de acuerdo, ni un donativo. Los desastres naturales pueden y deben prevenirse. Es inaudito que con el mayor avance en la información de fenómenos hidrometeorológicos, las autoridades no hayan hecho lo necesario. Es inaudito que los medios de comunicación hayan anunciado horas antes el arribo inminente de este huracán y que los responsables no hayan actuado a tiempo para evacuar. OTI se anunció como un huracán cuatro categoría, extremadamente peligroso antes de golpear Acapulco. Y hoy sí, hoy sí necesitamos que el ejército y la marina hagan lo que les toca y lo que puedan hacer. El plan DN3 es el rostro que esperamos las ilus ciudadanos ver ahí. Esos soldados que admiramos, que respetamos, que siempre están prestos para auxiliar a los que más lo necesitan. Ojalá no sean los únicos que estén allá. Ojalá y podamos unir voces, hacer más. Ojalá, como hoy lo dijo el subsecretario de Hacienda, y lo voy a citar a Gabriel Llorio, afirmó, existen 18 mil millones del FUNDEM, una línea presupuestal de 10 mil millones de pesos y 5 mil millones de pesos en seguros catastróficos, 485 millones de bono catastrófico. Me subo, por supuesto, a la tregua fiscal que propone el senador Germán Martínez. Me sumo a la propuesta de la senadora Xochitl Gálvez, pero les pido que hoy más que nunca el Senado de la República mande un mensaje de unidad. Hoy no necesitan en Guerrero como nos necesitan en cualquier parte de nuestra República. Demos un buen ejemplo, muchachas. Ustedes lo saben hacer y yo sé que nos podemos tratar con mayor respeto. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, senadora Nancy. Tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Martínez, hasta por dos minutos. Muy buenas tardes. Saludo con mucho afecto a los que, quienes están el día de hoy aquí visitándonos en el Senado de la República. Como siempre, uno de los temas importantes que debemos de tocar aquí en el Senado, como ya bien se ha señalado hace un momento por las diferentes oradores antes de una servidora, en el cual estamos viendo una situación devastadora en la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero. Un huracán, para quienes vivimos en costas, sabemos lo que acontece en la llegada de un huracán, sabemos los ciudadanos prepararnos ante la llegada de huracanes, pero necesitamos el gobierno, que el gobierno actúe de manera pronta y que lleve a cabo todas las acciones necesarias para el cuidado y salvaguardar la integridad de las familias mexicanas. Hay imágenes impresionantes de la devastación que hizo este huracán, con una categoría A4, pero que evidentemente con estragos de categoría A5. Es evidente la falta de trabajo que hizo por parte del gobierno federal. No estuvo preparado ni preparó a la ciudadanía en Guerrero para ello. Hay una negligencia por parte del gobierno, y no solo por parte del gobierno federal, por parte del gobierno de Morena, sino también por parte del gobierno estatal. Y aquí se dijo hace un rato que no es para sacar raja política. Claro que no. Nadie quiere sacar raja política ante una situación como la que están viviendo las familias en Guerrero. Lo que sí se tiene que decir es lo que está pasando en el país y lo que su gobierno de ustedes están omitiendo al querer disfrazar las cosas y no acatar y no hacer lo necesario. No supieron, no supo el presidente López Obrador, no supo cómo llevar a cabo una situación como esta. Es lamentable y vergonzoso y debían de pedirle perdón a la gente de Guerrero. Y no basta, perdón a la gente de Guerrero. Y no basta aquí con propuestas que muchas veces hemos nosotros dado nuestros días de salario como senadores. Pero ¿saben qué? El Fonden era el que podía y el gobierno ante esta situación, porque no va a ser, no es suficiente lo que aquí se logre juntar. El gobierno es el obligado y el que está en ese deber de salvaguardar la integración y las familias mexicanas con un programa que tiene que... Así que deben de pedirle perdón a la gente de Guerrero. No es posible que a estas alturas, como bien lo dijo la senadora Kenia López Rabadán, el propio presidente lo dijo, no hay comunicación, no sabemos qué es lo que está pasando en Guerrero. Por favor, qué vergüenza. Concluya, senadora, por favor. Es vergüenza que el propio jefe de este país, el presidente de la República, que debe de cuidar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos, nos haga saber que no tenía información y que no tenía comunicación. Es vergonzoso y por supuesto aquí desde el Senado de la República y por parte de nuestro grupo parlamentario, por supuesto que estamos con todo el propósito de poder apoyar en la medida en la que nosotros podamos hacer con un día de salario, pero también levantando aquí la voz y diciendo la verdad que ustedes siempre ocultan a este país. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Berta Carabeo Camarena, del parlamentario de Morena hasta por dos minutos. Sonido, por favor, en el escaño de la senadora Carabeo. Adelante, senadora. Sí, buenas tardes a todas y todos. Yo más bien voy a ser muy breve, pero lo que quiero es más que nada, no puedo dejar pasar este momento para externar mi solidaridad al pueblo de Guerrero. Y además, sí, decirles que quiero hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por estar prestando su servicio en favor de la patria. Además, también quiero mencionar que hace un momento estuve platicando con la senadora Néstora, quien me comunicó que está organizando un centro de acopio para las personas de Guerrero. Por lo tanto, yo quisiera hacer partícipe de esta situación y solidarizarnos con la gente de Guerrero para a través también de la senadora Néstora. Es todo, gracias. Gracias, senadora Carabeo. Tiene el uso de la palabra la senadora Lupita Saldaña hasta por dos minutos. Adelante, senadora. Y si me permites, antes de tu intervención, saludar a quienes nos acompañan, que es otro de los grupos que están acudiendo al Foro de Análisis de Jóvenes del Sector Primario Nacional. Bienvenidos al Senado de la República, invitados por la senadora Nancy Sánchez. Gracias, presidenta. Decirles a quienes nos ven y a quienes están presentes que no son parte del equipo y parte de los senadores y senadoras que esto es la democracia, venir a expresar lo que la gente pasa en sus estados. Esto es democracia. Y hacerlo con pasión también es válido. No nos asustemos de que alguien venga y diga con palabras claras cómo ve un problema en una comunidad. Y de verdad creo que debemos de hacer una pausa y revisar qué pasa en las instituciones. ¿Qué está pasando? En mi estado se dijo que el huracán Norma iba a llegar por los cabos y las autoridades se fueron a los cabos y el huracán pegó por la paz. Y en la paz no había previsto nada la autoridad local. Querían desalojar una colonia en pleno huracán y no se pudo. Los albergues no tenían los insumos suficientes. Algo está pasando que la autoridad no está haciendo su trabajo como es debido. Yo quiero pedirle al grupo mayoritario que en lugar de ofenderse nos ayude a poder hablar con el gobierno federal, con la parte responsable para saber qué sucede, por qué no alertan a tiempo, por qué las autoridades involucradas no están respondiendo a favor de las poblaciones que son afectadas. Y en el tema de las cooperachas, lo dijo mi gobernador, hay que descontarles a los trabajadores para que cooperen para levantar la ciudad. Está bien que seamos solidarios todos, que sea solidaria la comunidad, pero tenemos que actuar con seriedad. A los senadores nos tocan instrumentos mucho más poderosos que donar un día de salario. Nos toca la ley de ingresos, nos toca crear estos fideicomisos, fortalecerlos que sirven para resolver de verdad los problemas de la gente que sufre de estos eventos devastadores. Entonces, démosle a la gente esa respuesta y esa solución que necesita. Debemos fortalecer estas áreas que se necesitan para restablecer una ciudad que es devastada por un fenómeno como un huracán de esta categoría. Hagamos lo que nos toca, pero hagámoslo con dignidad, con seriedad, dándole respuesta a la gente de manera puntual, enseñándoles que tenemos instrumentos que van a levantar a su ciudad. Aparte de esa solidaridad de las cooperachas que siempre se le ocurren a la gente y que siempre son buenas también. Entonces, senadoras y senadores, hay que actuar, hay que actuar puntualmente y hay que resolver que allá hay mucha gente esperando. En mi estado todavía hay comunidades sin luz y ya hace días que pasó el huracán. Entonces, necesitamos actuar todos y dar respuesta a quienes están sufriendo los embates de estos fenómenos que tenemos en el país. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Y con esta participación cerramos para poder pasar a los dictámenes que tenemos enlistado. Tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Camino Parcá, del grupo parlamentario de Morena, hasta por dos minutos. Muchas gracias, presidenta. Primero, quisiera expresar mi solidaridad y también la del pueblo de Yucatán a los estados de Baja California, Sur y Guerrero, ante estos acontecimientos tristes. Y pues vamos también, me pongo yo también para donar los cinco días de sueldo y también para aportar al centro de acopio que se coloque aquí en el Senado de la República. Por otra parte, confío plenamente en nuestras Fuerzas Aéreas, en nuestro Ejército y también en la Marina. Siempre han desarrollado el Plan DN-III con responsabilidad y lo han hecho auxiliando a toda persona sin importar en dónde se encuentre. Y prueba de ello es mi estado, Yucatán, que también es un estado en donde nos entran huracanes. Últimamente hemos tenido inundaciones, llueven dos horas y ya te dicen que es lluvia típica porque se inunda la ciudad capital. Y si hablamos del interior del estado, pues también he visto documentos sin firmar y por eso no se cumple al final lo que el gobierno federal dispone para Yucatán. Y esos documentos sin firmar, pues no fueron responsabilidad del gobierno federal, ya sabrán de quiénes. Entonces, en el caso de mis compañeras de este lado, yo les pido a mis compañeras y compañeros de bancada que los entendamos. Ese es el comportamiento cuando ya no hay nada más que perder. Así es como se comportan, con gritos y con insultos. Lo hemos visto un día sí y el otro también. Así que nosotros firmes y adelante. Tenemos también la certeza de que efectivamente desaparecimos en el 2020 el fideicomiso, pero no desaparecimos el mecanismo para poder ayudar a todos los lugares que sufran de algún desastre. Y de que sucede el desastre, tienen 24 horas las autoridades estatales para hacer los levantamientos. Una vez que los levantamientos se hagan conjuntamente con las autoridades municipales, entonces se solicita hacer una declaración de procedencia para el tema del desastre. Después de esa declaración de procedencia, una vez dictaminada, entonces ya se procede a hacer el siguiente procedimiento para que el dinero pueda llegar. Ahora, ahora, ¿qué pasa mientras se hace ese levantamiento? Les pido por favor que escuchemos, permítame, senadora Verónica, les pido por favor que escuchemos a la oradora en turno. En su momento pedimos respeto también para ustedes como oradoras en tribuna. Por favor, permítanos continuar con la sesión. Así actúan las personas que ya no tienen absolutamente nada que perder, lo reitero. Entonces, mientras se hace ese levantamiento, aplica el plan DN-III. Después del plan DN-III, conjuntamente, entonces empieza el mecanismo con las declaratorias procedentes. ¿Qué sucedió con este fideicomiso que desaparecimos? En el 2017 tenía 4 millones de pesos, 4 mil millones de pesos. Después vinieron 13 mil millones de pesos, que fueron el déficit con el que se nos entrega. ¿Por qué? Porque vinieron los terremotos. No le metieron más dinero al fideicomiso, al contrario, hicieron una deuda de ese fideicomiso. Luego entonces, cuando lo desaparecimos, tuvimos que pagar esos 13 mil millones de pesos de deuda. Concluya, senadora, por favor. Así que los que se adueñaron de ese dinero, pues ya saben quiénes fueron, ¿no? Luego entonces, hoy tenemos 18 mil millones de pesos en ese fideicomiso. Perdón. Escuchemos por favor al orador en turno. Les pido respeto para que pueda concluir. Entiendo que no tenga nada más que perder, entiendo que ante los argumentos griten, entiendo que ante los argumentos insulten, pero bueno, les entiendo. Entonces, hoy tenemos para ese mecanismo 18 mil millones de pesos. En el momento en el que ese dinero se acabe, automáticamente por ley, el Estado mexicano, la Federación, tiene que continuar dando dinero. Ya lo ha comentado otra compañera que pasó a tribuna, que hay otros dineros dispuestos para ellos, incluso hasta llegar al fondo de, ahora sí que de reservas del Estado mexicano. Luego entonces, en el momento en el que la Federación no cumpla con ese mecanismo, cualquier persona responsable del Estado podrá denunciar. ¿Cuántas personas han denunciado hasta hoy el fallo de ese mecanismo? No, ninguna. Luego entonces, vamos para adelante, vamos bien y estamos con ambos Estados. Con Baja California Sur y también con Guerrero. Ánimo compañeros, y seguimos adelante. A ver, ya hemos dado suficientes intervenciones. Entonces, si me permiten, vamos a continuar con los dictámenes para poder avanzar en la sesión. A ver, senadora Kenia, un favor, nos permite continuar con la sesión. Nos quedan dos oradoras para dar justo la palabra que nos habían pedido la senadora Mónica Fernández y la senadora Índira Rosales. Les pido, por favor, orden y nos permitan, nos permitan continuar con la sesión. Hoy tenemos muchos temas que abordar, este no es el único. Permítanos continuar, senadora Kenia, por favor. Adelante, senadora Mónica Fernández. Gracias, gracias, presidenta. Empiezo en esta tribuna para expresar mi solidaridad y respeto a todo el pueblo de Guerrero en estos momentos tan difíciles que se están viviendo. Y decirle que estamos unidos a ellos y que vamos a hacer las acciones que sean necesarias para coadyuvar en un pronto restablecimiento, en un pronto restablecimiento de la situación. Han hablado aquí en un debate que lamento realmente porque se está utilizando con tintes donde dejan a un lado cualquier humanidad y cualquier respeto por las víctimas. La presidenta del Senado de la República dio desde el inicio de la sesión un posicionamiento acordado desde la mesa directiva y además una propuesta muy concreta de que cinco días de nuestra dieta de las senadoras y los senadores pudieran ser proporcionados a ayudar en esta tragedia a través de la Cruz Roja Mexicana. Y al parecer la mezquindad, la avaricia, la miseria humana les ha dolido en el alma que digamos que se va a donar cinco días de dieta. Eso ha generado, eso ha generado un odio y una resistencia de la miseria, de la miseria humana, del doble discurso, de la falsedad, de la hipocresía, donde nada más quieren estar haciendo tragedias, donde nada más se pretende hacer politiquerías y quieren hablar de gobiernos. Yo soy de Tabasco y en el 2007, en noviembre del 2007 hubo una tragedia mayor y en esa tragedia mayor se inundó el estado de Tabasco. Y en el estado de Tabasco hubo inundaciones por lluvias atípicas terribles. La presa no liberaron el agua sabiendo que los índices... Permítame un segundito, senadora Mónica. Les pido por favor que nos permitan continuar con la sesión y les pido orden y respeto a quien en estos momentos está en la tribuna. Por favor, permítanos continuar la sesión. Adelante, senadora Mónica. Gracias. Además de las inundaciones y las lluvias atípicas, las presas estaban hasta el tope y el gobierno federal no ordenó que se desalojara el agua, sino que permitieron que estuviera hasta el tope. Y ya que estaba al tope de agua las presas, las liberaron inundando a propósito el estado de Tabasco en una tragedia. Ahora, ¿saben cuándo dio la orden el titular del Ejecutivo de apoyar al estado? Nunca pasaron siete días y el estado bajo el agua. Y ese titular, ese titular que era, ¿saben quién? El pelele, el usurpador, ese señor que se robó la presidencia, ese señor dijo que la tragedia en Tabasco había sido culpa de la luna llena. Y el único apoyo que llegó a Tabasco fueron costales para hacer y llenar costales de tierra. Perdónenme, pero si ahorita les duele tanto apoyar a la gente, no se preocupen. Habemos muchos que vamos a salir a dar la cara. Como dicen en mi pueblo, como dicen en mi pueblo, esto es común y usual de la doble moral que las caracteriza con esos gritos y arrebatos. Pero bueno, se les dice en mi pueblo, come cuando hay. Gracias.